Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Marina Pérez y para los que no me conozcáis, en este canal pues hay un poco de todo. Desde cómo tocar el ukelele, la guitarra, covers, videoblog... Bueno, estos días ha sido un poco caos todo y yo creo que esta situación ha sacado nuestra parte más creativa. Así que en este vídeo voy a enseñar algunas ideas de fotos para que podáis hacer. Y para hacer esta foto, como si estuviéramos volando con el paraguas, como si el paraguas nos estuviera llevando, que bueno, esta es mi idea, pero cada uno puede hacer la suya. Es importante que tengáis un trípode, podéis hacerlo si queréis con el móvil, si tenéis una cámara, pues mucho mejor, pero también con un móvil se sacan fotos geniales, profesionales, porque los móviles son una pasada. Vamos a sacar primero la foto en la que estaremos nosotros como un modelo, ya sea con más personas o nosotros. Yo en este caso pues he querido hacer eso, que como si el paraguas pues me llevara volando y que mis sobrinos pues estuvieran tirando de mí como que por favor no te vayas. Así que lo que hemos cogido es una silla, me he subido a ella y aquí lo importante es quitar muchas fotos, o sea, varias. Puedes hacer una ráfaga, por ejemplo, de fotos, que son varias fotos. Una vez que terminemos de hacer la foto y que estemos contentos, entonces quitamos todo del plano, la silla, nosotros sacamos todo y hacemos una foto sin nada, pero sobre todo eso, no mováis nunca la cámara ni el trípode. Se puede hacer muchas cosas, te puedes imaginar lo que quieras, como esta de aquí también. Aquí lo que utilizamos fue una bicicleta, cogimos también como modelo a nuestro conejo Chispis. Hemos utilizado dos sillas para que pudieran estirarse los niños y así después borrar lo que es la parte de la de la silla. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a lo que es la parte de la edición. En este caso yo voy a utilizar el programa de Photoshop, pero podéis utilizar cualquier programa que podáis trabajar las fotos por capas. Vamos a ver cómo conseguir el resultado de esta foto. Bueno, primero lo que hago es abrir la foto en Photoshop, una de las fotos. Y ahora lo que voy a hacer es arrastrar la otra, en este caso es la que no aparece nada. Arrastro encima de la otra foto y ahora voy moviendo a hasta que quede justo acoplada con la otra foto. En capas tenemos que fijarnos que esté la capa, la foto en la que aparecemos justo arriba. Arrastramos la otra hacia abajo y ya veis, ahora sí tenemos la foto que queremos ir borrando. Vamos a hacer zoom para tener mucha más precisión a la hora de borrar. Una vez que tengamos más o menos zoom, vamos a ir a la herramienta de goma de borrar. Arriba de todo podemos ir cambiando lo que es el grosor del pincel de la goma. Así pues para poder eso con más precisión ir borrando todo. Poco a poco vamos haciendo que el truco nos salga perfectamente. Como veis no tiene nada, simplemente tenemos que saber que tenemos que tener dos capas y la de arriba de todo tiene que ser justo en la que aparezcamos nosotros. Bueno, una vez que tengamos las fotos, vamos a ir con la siguiente foto. Bueno, esta foto he visto así otras fotos que han utilizado como si fuera una hoja que cubría lo que es el objetivo. En esta quizás vais a tener que utilizar una cámara ya porque vais a tener que jugar con la exposición. Entonces lo que hicimos fue también dos fotos. Una en la que sale solamente la partitura y otra en la que estoy yo al fondo de todo. Para que se viera bien la partitura es que yo si hago, por ejemplo, si hiciéramos una foto ya toda junta, la partitura ya envuelta en el objetivo y yo al fondo se me vería, o sea, se me vería a mí muy bien pero la partitura no se vería bien. Primero vamos a poner la partitura alrededor del objetivo. Vamos a sacar la foto. Tenemos que conseguir con la exposición, con la luz de la exposición de la cámara, que se vea la partitura. Una vez que tenemos esa foto, me coloco yo sin mover nada, me coloco yo. Entonces de esa forma pondríamos ya el enfoque en mí y buscaríamos la exposición en la luz para que yo salga bien. Una vez en Photoshop vamos a hacer lo mismo que la anterior. Vamos a abrir una foto y vamos a bastar la otra. Una vez que la tengamos, intentamos hacer que coincida una con la otra. La movemos y ahora si vamos a las capas podemos ver que la foto que nos interesa ya está arriba, en la que salgo yo. Así que no tenemos que hacer nada, ningún movimiento. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir borrando la partitura. Vamos a coger la herramienta, otra vez igualmente que antes, la herramienta de goma de borrar y vamos a ir borrando toda la partitura para que se vea la de abajo, que es la que está bien, con el enfoque bueno, la exposición, todo. ¿Lo ves? Ahora vamos a ir borrando poco a poco y ya vamos a ir borrando la partitura. Y de esta manera tenemos una foto que sería imposible sacarla de una vez sola. Después siempre podéis mejorarlo si tenéis algún preset o si buscáis un poco, bueno, la saturación, la iluminación, todo eso se puede pues cambiar. Y ya nos vamos con la última foto. Esta es súper sencilla, es más rápida y nada, lo que hay que hacer es unos ojos con pestañas. Ahora nos vamos a tirar pues en el suelo o en la cama y vamos a intentar colocar lo que es la mano, los ojos más o menos, que no, que esté a proporción. Si podéis ayudaros de alguien, mejor, porque sí que esta foto es un poco más difícil. Esta canción me iba a decir. Esta foto es un poquito más difícil y pues si hay alguien que os la saque desde arriba. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, pues se pueden hacer cosas muy chulas. Sí que es verdad que las primeras fotos tienen un poquito más de trabajo, pero una vez que le cojáis ya el truco, va a ser súper fácil y podréis hacer un montón las que se os ocurra. Si al final os animáis a hacer alguna foto de estas, espero verlas en vuestras redes sociales. Nada, comentar abajo, decir cuáles fueron vuestras ideas y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias por estar ahí. Chao.